Vemos ahora al turno de interpelaciones. Interpelación sobre consecuencias por el incumplimiento del objetivo de déficit en la ejecución del presupuesto regional para el año 2016, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, miembros del Consejo de Gobierno, ha querido también un poco la casualidad que esta interpelación se debata el mismo día de la comparecencia del señor presidente aquí, con lo cual tenemos casi pleno. Señoras y señores diputados y público asistente, cuando hicimos esta interpelación, hace ya un par de semanas, se estaba viviendo un momento difícil, un momento en el que se había anunciado el incumplimiento del déficit de España superando en casi un 1% el que se había previsto para todo el Estado y eso iba a tener consecuencias importantes para todos los presupuestos. En aquel momento tampoco se sabía muy bien en qué se iba a concretar. Pero el vínculo entre el presupuesto de este año de la región de Murcia y el incumplimiento del déficit del año pasado y la modificación de este déficit que se ha anunciado finalmente es el motivo de esta interpelación. Tenemos un presupuesto en la región de 4.100 millones. Ha supuesto una subida del 0,5 respecto al del año pasado y este presupuesto se construyó con un límite de déficit del 0,3. Ese límite de déficit suponía una posibilidad de incremento de gasto por encima de los ingresos de 87 millones. Ese era el margen que se nos dio en un reparto de déficit que desde el principio dijimos que nos parecía que estaba castigando a las comunidades autónomas porque era un porcentaje muy pequeño del autorizado al Estado, cuando son las comunidades las que mantienen el grueso del coste del Estado de bienestar. Y se le autorizaba una parte muy pequeña del déficit. Ya en nuestra enmienda a la totalidad, desde Podemos apuntamos o intentamos, porque fue una enmienda a la totalidad que fue rechazada, que se apuntara hacia un objetivo más realista de déficit. Que se negociara con Madrid y se exigiera al menos llegar al 1%. Nos parecía más realista que ese 0,3%. Ese aumento de techo de gasto que proponíamos nosotros, a la larga, a la postre, ha resultado ser mucho más cercano en cuanto a previsión macroeconómica del contexto en el que se hacía el presupuesto de la región del que resultó ser con las previsiones del Gobierno en su momento. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho simplemente la evolución de la economía, el déficit que al final resultó el año pasado y el nuevo límite que ha autorizado, afortunadamente, del 0,7% para este año. 0,7% que supone un incremento a priori del techo de gasto de 111 millones. La interpelación que traemos hoy trata de resolver esta aparente contradicción, porque de pasar de un límite de déficit del 0,3% al 0,7% supondría elevar el techo de gasto y tener a disposición para gastar en atención y urgencia de servicios sociales 111 millones más. Pero, contrariamente a lo que uno esperaría, todo lo que se está oyendo, y que nos gustaría que el señor consejero nos confirmara si es así o no, va encaminado a lo contrario, a que va a haber que hacer un nuevo recorte. La propia autoridad independiente de responsabilidad fiscal apuntaba en un reciente informe que Murcia va a tener que ajustar al menos 58 millones. No para cumplir este 0,7, sino para intentar contener las proyecciones que van hacia el 1,4. Y se le propone un ajuste, un ajuste adicional. Incluso el propio consejero, cuando fue a Madrid, estaba apuntando de que al menos ese recorte no sería tan grande. Se hablaba de 29 millones. Esas son las cifras que queremos aclarar realmente. Porque nosotros insistimos, el problema que están teniendo los presupuestos en España y en Murcia no es tanto un problema de gasto, es más bien un problema de ingresos. Y la prueba de ello es que en España, como media, estamos ejecutando unos gastos que están cinco puntos por debajo de la media europea en cuanto a inversión en general en servicios sociales o en cualquier gasto del Estado. Cinco puntos por debajo de la media. Y, por lo tanto, el desequilibrio no es tanto por la vía de los gastos, sino por la vía de los ingresos. Y esto, de nuevo, le pone al Gobierno ante una contradicción. Porque lo que se ha estado haciendo como política con las reformas fiscales, la amnistía, los evasores de impuestos y otras medidas que han venido a incrementar la desigualdad frente a la recaudación fiscal en este país, ha supuesto que el Ministerio de Hacienda, las políticas de Montoro, hagan perder al Estado español 8.000 millones de ingresos. 8.000 millones como resultado de esas reformas. No como resultado de la crisis, sino, sobre todo, como resultado de esas reformas que han permitido que se baje la recaudación en 8.000 millones. A lo cual se añade que la degradación del mercado laboral y la bajada de las cotizaciones aumente el agujero de la Seguridad Social en 11.000 millones en este periodo. Es decir, que España tiene un problema de ingresos, principalmente. Y, por lo tanto, desde Podemos no vemos mal que se relaje el objetivo de déficit. Si es lo que hemos estado pidiendo desde el principio. Es lo que la Unión Europea ahora mismo está empezando a autorizar a España. Y saludamos que se pase del 03 al 07. Es más, nos parecería razonable que incluso las comunidades tuvieran un margen aún mayor. Un margen aún mayor. Pero lo que no entendemos, y de ahí la interpelación, es por qué en este contexto de aparente aumento del techo de gasto se está hablando de nuevos recortes. Es lo que le pedimos al consejero de Hacienda que nos aclare. Si realmente de lo que se está hablando en Madrid y se está negociando en el Consejo de Política Fiscal, qué repercusiones va a tener para el presupuesto de este año. ¿Vamos a poder aumentar el techo de gasto? ¿O, por el contrario, se confirman esos rumores que lo que vamos a tener que hacer es un nuevo recorte en el gasto? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Para responder la pregunta, tiene la palabra el consejero de Hacienda, señor Carrillo. Buenas tardes, señora presidenta, señor presidente, señorías, compañeros del Consejo de Gobierno. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me van a permitir, antes de entrar en el fondo de la interpelación, me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de esta y otras preguntas que van todas en la misma línea, preguntas que voy a recibir yo hoy y otros días. Déficit, Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión con el ministro Montoro, etcétera, etcétera. Y digo esto porque el día 18 de abril, es decir, el siguiente día hábil al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el día 15 de abril, solicite comparecer a petición propia para comunicar a sus señorías de manera aseutiva los puntos tratados en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebradas el día 15 y el día 28 de abril, respectivamente, con el detalle de los informes presentados y de las decisiones adoptadas. Esta comparecencia hubiese permitido no solo un debate más profundo sobre el tema de la interpelación, sino también la toma de posición de cada uno de los partidos aquí representados, no solamente de Podemos. Sin embargo, la reunión de la Mesa de la Asamblea Regional, el 25 de abril, admitió a trámite la petición de mi comparecencia presentada por el Grupo Popular, no ha sido programada, o sea, aunque se ha admitido a trámite, no ha sido programada a día de hoy por la Junta de Portavoces, por la negativa del resto de grupos parlamentarios. Así, se pierde la oportunidad de poder debatir sobre un tema tan trascendente para esta región y entiendo que también para esta Cámara, como es el de las finanzas de nuestra comunidad autónoma. Solo así creo que se podría hacer un debate en profundidad. De otra forma, es muy difícil andar en un asunto tan extenso. Así no se consigue otra cosa que despedazar un todo en varias preguntas que voy a tener, sin dar la posibilidad al resto de partidos que componen la Cámara de fijar unas determinadas conclusiones. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Hecha esta consideración, dentro de verdad, del más absoluto respeto hacia la Cámara y el control del Gobierno, comienzo a responder con mucho gusto al señor Urbina. Señora presidenta, señorías, el pasado 9 de marzo de 2016, la Comisión Europea publicó una recomendación autónoma a España en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en la que se instaba a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en el ámbito de las Administraciones autonómicas y para conseguir una corrección duradera del déficit público. Al final de este mismo mes, del día 31 de marzo, se publicaron los datos provisionales para el año 2015 de las operaciones no financieras en términos de contabilidad nacional, tanto por el conjunto del sector Administraciones Públicas como de cada uno de los subsectores, Administración Central, Administración Regional, Administración Local y Fondos de la Seguridad Social. Estos datos ponían de manifiesto un incumplimiento del déficit para el año 2015. Les recuerdo, sus señorías, que el conjunto de las Administraciones Públicas registraron en 2015 un déficit en términos de contabilidad nacional del 5,0% del PIB. Este déficit fue superior en 0,80 puntos porcentuales al objetivo marcado por Bruselas en ese año, que era el 4,2, sin embargo, fue inferior en 0,79 puntos porcentuales al déficit registrado en el año anterior, en 2014, que fue del 5,79%. Por tanto, atendiendo a estas cifras y siguiendo la recomendación autónoma de la Comisión Europea, anteriormente mencionada, que también señalaba el riesgo de incumplimiento para 2016, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el día 6 de abril, remitió una carta a las 14 comunidades autónomas que no cumplieron con el objetivo de déficit en 2015, con el 0,7, en aplicación a lo dispuesto en la referida Ley Orgánica de Estabilidad, instando a nuestras comunidades autónomas a realizar acuerdos de no disponibilidad al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea. En dicha carta, el Ministerio recordaba que ha habido un importante incremento de ingresos en las comunidades autónomas en el ejercicio de 2016, así como un ahorro de intereses que debía facilitar este acuerdo de no disponibilidad. El Gobierno de Murcia contestó inmediatamente a la carta del ministro con otra misiva en la que pedíamos una reunión urgente y este encuentro se celebró el día 13 de abril. Señorías, nuestra comunidad autónoma está comprometida con el proceso de consolidación fiscal y reducción del déficit, porque solo unas finanzas públicas saneadas garantizan la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales que tan enfáticamente defendemos todas las fuerzas políticas aquí representadas. Este Gobierno se compromete a cumplir con el equilibrio presupuestario al final de la legislatura, siendo conscientes de que este logro pasa necesariamente por la reforma del sistema de financiación autonómica vigente. Este fue el principal mensaje que el presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia transmitió al ministro Cristóbal Montoro. Pero, además, y ante el requerimiento hecho por la citada carta, en la reunión quedó patente que el Gobierno de la región de Murcia ha plasmado en el presupuesto de 2016 lo que ya pedía el ministro, que los nuevos ingresos se utilicen para garantizar los servicios públicos transferidos y no para aumentar desmesuradamente el gasto. Efectivamente, ustedes lo saben, y lo ha dicho el señor Urbina, así lo hicimos. Presentamos un techo de gasto que contaba con 254 millones más de ingresos del Estado, pero que solo incrementaba el gasto en 20 millones. Además, en esta reunión se informó de que en la elaboración presupuestaria y, en concreto, en la determinación del límite de gasto para 2016, calculado a partir de la previsión de ingresos del objetivo de estabilidad y de la estabilización de ajustes de contagiada nacional, se consideró, en los ajustes de contagiada nacional, un apartado con un grado de inejecución en el presupuesto de una cuantía aproximadamente de 29 millones de euros. Les aclaro que esta estimación se hace todos los años, una estimación de la inejecución, lo hacen los técnicos de la consejería, y resulta estadísticamente de los proyectos inejecutados que tienen algún retraso o de ahorros que se producen al final de año y que no da tiempo a aprovechar. Pues bien, el presidente de esta comunidad autónoma insistió en la entrevista con Montoro que solo esta podía ser la cifra de acuerdo de no disponibilidad en nuestra región. De hecho, en el siguiente Consejo de Política Fiscal y Financiera, el del día 15, la reunión con Montoro fue el día 13, el día 15 fue el Consejo, el Ministerio comunicó a las comunidades autónomas que el montante de los acuerdos de no disponibilidad de cada comunidad se adoptaría a través de reuniones bilaterales, porque la situación de las autonomías era diferente. Las razones de esta singularidad, de esta diferencia, son básicamente, precisamente, los recursos recibidos por cada comunidad del sistema de financiación autonómica y también el distinto rigor a la hora de confeccionar el presupuesto de 2016 de cada una de las comunidades autónomas. El lunes 25 tuvimos esa reunión bilateral, en este caso ya no con el ministro, sino con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Beteta. Y en esa reunión se determinó que el acuerdo de no disponibilidad que debía presentar el Gobierno de Murcia sería de los referidos 29 millones, en concreto, de 28.655.882 euros, ya que esta es la ejecución prevista en nuestros ajustes de contrariedad nacional en el presupuesto de 2016. Este acuerdo de no disponibilidad fue formalmente adoptado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia en su reunión del 27 de abril. Dos días después, el Consejo de Ministros, de 29 de abril, aprobó la actualización del programa de estabilidad 2016-2019, en el que se recoge que las comunidades autónomas que han superado el objetivo de estabilidad aprobado para 2015, han aprobado un acuerdo de no disponibilidad por importe suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo en 2016. Atendiendo a la evolución de los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y posterior liquidación y teniendo presente la nueva senda de consolidación fiscal establecida, el importe de la retención de créditos que formatizan las comunidades autónomas asciende a 830 millones de euros. Además, este programa, que ha presentado el Gobierno de España, recoge que también hay que considerar que las comunidades autónomas han previsto en su presupuesto a juntas por inejecución que asciende a 680 millones de euros. La cuantía de ambas sumas es de 1.510 millones de euros. Por tanto, concluyendo y de forma muy clara a la interpelación presentada por el Grupo Podemos, le puedo decir que el incumplimiento del objetivo de déficit de la comunidad autónoma de la región de Murcia de 2015 no va a tener en la ejecución del presupuesto regional para el año 2016 consecuencia alguna que no estuviese ya prevista cuando se confoncionó la estimación del límite de gasto no financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Turno de réplica para el interpelante, señor Urbina Yeregui. Gracias, señor consejero, por la detallada explicación del proceso que lleva a lo que yo voy a llamar un recorte de 29 millones, porque realmente hoy estamos hablando de presupuestos, pero al final estamos hablando también del lenguaje. Yo le he planteado al principio que el presupuesto se ha elaborado con un margen de déficit del 0,3. Si ese margen hubiera sido inicialmente del 0,7, hubiéramos dispuesto de 111 millones extra. Y ustedes, en vez de tener disponible ahora 111 millones más, nos dicen que van a dejar de ejecutar 29 millones, porque los ajustes de contabilidad nacional permiten estimar que, dado el grado de inejecución del año pasado de ese dinero, vamos a tener una no disponibilidad de crédito de 29 millones, evitando la palabra recorte. Es decir, que a pesar del aumento del techo de gasto, vamos a tener 29 millones menos para gastar, porque no se van a ejecutar partidas. Ahí lo voy a dejar. Yo creo que usted ha sido claro en la respuesta, pero lo que yo recomendaría aquí, y con esto no me lo tomen a mal, es que aquí lo que hay es un poco de doble pensamiento, al estilo de lo que George Orwell en su novela 1984 nos hacía llegar. Se está diciendo una cosa utilizando un lenguaje que parece que se dice la contraria. Y lo curioso es que lo dice en su novela del año 49, pero aparece muy claramente en un ensayo que es muy interesante y que les recomiendo, que se llama la política y el idioma inglés y que es un ensayo en el cual analiza cómo los políticos retuercen el lenguaje de tal manera que se diga lo contrario de lo que realmente se está diciendo. Alguna cita de este texto se utiliza metáforas a veces incompatibles entre sí como un signo para cambiarle el significado original. Se utilizan palabras para esconder procesos de la política que no se quieren dar a conocer y se crean frases que para la mayoría de la población carecen de significado. Es más, si el mensaje se repite una y otra vez el orador se hace inconsciente de lo que está diciendo y parece como si estuviera repitiendo un responso en la Iglesia. Esto es lo que dice Orwell. Y es más, dice que el gran enemigo de un lenguaje claro es la falta de sinceridad y si el pensamiento corrompe el lenguaje el lenguaje también acaba corrompiendo el pensamiento. Por lo tanto, si son 29 millones que no vamos a ejecutar nosotros lo llamamos 29 millones de recorte que nos preocupa de dónde se va a dejar de gastar porque el otro problema es que el déficit que no se reconoce se acaba gastando pero sin ningún control democrático y parlamentario. Y por lo tanto, como yo recomiendo no solo a los miembros, a los señores de la oposición sino a nosotros mismos me guardo uno de estos ensayos para mí. Incluso otro para nuestros posibles compañeros de confluencia a los cuales les voy a recomendar que se lo lean muy detalladamente. Y les voy a pasar los otros tres. Uno, al Consejo de Gobierno con la petición de que lo compartan. Otro, al portavoz del Grupo Socialista y este se lo pasan por favor al Grupo de Ciudadanos. En cuestiones de economía el lenguaje también es importante y hay que hablar las cosas poniéndoles realmente el significado de lo que se quiere decir. Muchas gracias. Muchas gracias señor Urbina Yeregui. Para turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Hacienda señor Carrillo. Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver, señor Urbina. Yo lo voy a explicar otra vez. Todos los años cuando se labora el presupuesto se labora también se confecciona una estimación de los ajustes de contabilidad nacional. Eso es una estimación porque los ajustes solo los sabremos cuando termina ese ejercicio y los hace la intervención general de la Administración del Estado. Pero ellos nos piden que hagamos un cálculo de inejecución. ¿Y por qué esa inejecución? Porque inevitablemente en un presupuesto que a ustedes les parece pequeño pero que es grande de 4.100 millones de euros se producen flecos que al final no se consumen. Este presupuesto está compuesto por miles por miles de apartados por miles de partidas y no se ejecutan totalmente porque se producen digamos obstrucciones en materia de inversión porque hay ahorros algunos de esos ahorros inmediatamente se consumen por ejemplo bajas en los concursos se consumen pero otras no se consumen porque se producen en el mes de noviembre y no da tiempo a consumirse no da tiempo a sacar un nuevo concurso y entonces hemos calculado una cantidad de inejecución que es pequeña que es de 29 millones es pequeña frente a los 4.100 millones de euros no es una cantidad grande por lo tanto es que no va a haber recortes de hecho fíjese el gobierno nos ha pedido a nosotros a Murcia nos ha dicho que solamente tenemos que hacer un acuerdo de no disponibilidad de esta cuantía pero además no nos ha dicho que detallemos las partidas porque no nos está diciendo que quitemos esto, esto y lo otro nos ha dicho que le digamos a qué capítulos procede de una manera absolutamente genérica y que después ya veremos mire el gobierno de España ha comprendido y nosotros le hemos dicho los capítulos en el acuerdo de no disponibilidad que aprueba el consejo de gobierno le hemos dicho los capítulos en el capítulo 2 7,6 millones en el capítulo 4 5,7 millones en el capítulo 6 7,4 millones en el capítulo 7 7,8 millones total 28,6 millones pero no estoy hablando de partidas de hecho no las conozco ya se verá estoy muy hablando de los flecos que van a sobrar bien mire el gobierno ha tratado especialmente bien a Murcia yo creo que eso lo sabemos todos los que estamos aquí porque todo el mundo estábamos esperando que nos iba a imponer algo más de hecho ya todos muchos parlamentarios de esta cámara ya estaban diciendo cifras que eran todas de muchos dígitos estaban hablando de 300 millones yo lo he leído en el periódico en referencia a las declaraciones de muchas personas que están aquí sin embargo fíjese ha tratado bien en general a las comunidades autónomas el déficit de 2015 de las comunidades autónomas fue de 17.923 millones de euros y sin embargo el conjunto de los ajustes de contrariedad nacional que nos ha pedido ha sido de como he dicho antes de 1.510 millones de euros Murcia su déficit del año pasado fue de 660 millones de euros y solo nos ha pedido 29 millones de euros en los conjuntos hablando de porcentajes al conjunto de las comunidades autónomas les ha hecho indisponer unos créditos por valor de 3,7 millones de euros respecto al déficit y a nosotros solamente de 1,9 millones de euros como usted ha dicho señor Urbina la AIREF calculó 58 millones para Murcia que era lo normal viendo esos porcentajes que se están tratando pero sin embargo el ministro Montoro entendió que nuestra situación era diferente insisto ¿por qué era diferente? primero porque tenemos un mal sistema de financiación lo reconoce el ministro ha dicho que hay dos regiones que tienen un mal sistema de financiación Murcia y Valencia todos se atribuyen un mal sistema de financiación pero el ministro nada más que lo ha atribuido a esas dos y lo segundo porque hicimos un presupuesto muy responsable un techo de gasto que solamente ha crecido 0,5 millones ¿por qué? porque somos conscientes de que la estabilidad presupuestaria es un bien muy importante para mantener insisto los servicios públicos en los que tanto creemos el partido que gobierna y estoy convencido también que los partidos que están en la oposición muchas gracias muchas gracias señor consejero aplausos gracias 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 gracias